y la conocí con ocho años y entonces yo como que me di un poquito de miedo y que oscuro final de tu noche de boda hay 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 para guerra bienvenida querida muchas gracias por invitarme hay visto llevas muchos años en los que prácticamente nada te sale mal tú tienes esa sensación bueno igual no la tengo tanto porque de mi autoexigencia es enorme y yo la trabajo tú sabes pero pero no puedo quejarme o sea no igual no era todo lo bueno algo que esperaba pero si fue bueno sabe entonces pero sí sí la verdad que llevo unos años bonito que no te quejas y ahora en el presente llegas con un nuevo disco sin final con una boda a la vuelta de la esquina y con una canción de luto hay un poco que tocar todos los palos ahí hay un poco es verdad que como esta semana creo que está siendo la semana más caótica de todo el año y de los últimos años también entonces estoy como súper agradecida porque si hay caos es que hay interés y es que tengo la oportunidad de estar aquí y contarte mi paranoia mental pero pero wow o si ese no se me junto todo se me junto sabes como eso de que dice nunca fue el momento para sacarse de carne de conducir pues tampoco nunca buen momento para parar por todo lo demás las canciones pasan a formar parte de nosotros mismos dejan de ser tuyas por así decir exacto pero siendo tuyas en este álbum hablábamos de canción de luto y la compartes con el mismísimo koti yo no sé anna si a estas alturas que ya tu carrera está más que consolidada sigues sintiendo un poco de vértigo a la hora de juntarte con artistas que llevan tantos años no sé si sigues sintiéndote un poquito niña no en este momento de estar con ellos de decir cual total porque mira tanto como un chenoa como koti mira koti le conocí con ocho años porque cantaba las fiestas del cristo en la laguna donde yo soy y yo también había cantado ahí entonces tenía los laxes para entrar a camerinos y cuando lo vi me asusté un poco porque tenía las uñas pintadas de negro y yo nunca había visto a ningún chico con las uñas pintadas de negro que ahora estamos hablando de hace más de 20 años y entonces yo como que me di un poquito de miedo y que oscuro y luego con chenoa yo yo dejé de ver te cuando cuando ella pues no quedó finalista no entró entre los últimos tres dije ya está llora llora sin ser nueva total y es increíble claro que vuelva a una a mi niñez por cómo he caminado yo con ellos sin ellos saberlo y porque y porque claro son personas que tengo que aprender un montón entonces yo cuando me reúno con ellos en el estudio o cuando estamos el otro día me fui al estudio de coti estuvimos grabando contenido para redes estoy todo el rato aprendiendo estoy el rato absorbiendo porque si algo yo he aprendido en los ocho años casi que llevo aquí es que aprendo mucho más viendo que haciendo mucho más hay que saber escuchar cuántas veces nos vemos en conciertos tuyo un montón porque te gustan para parte yo estoy ahí recibiendo todo lo que digo esto me lo quedo y esto para mí también y esto qué bonito y con chenoa además de unirte la pasión por la música en esta canción tan feminista que crees que os une más esa pasión por la música esa lucha esa valentía porque yo creo que sin saberlo habéis llevado como vidas un poco paralelas no a mí me hacía mucha gracia porque siempre me han comparado con ella creo que nos une mucho todo la perseverancia nos une un montón y el hecho de guiarnos por mujeres independientes fuertes y feministas y tener y ser y ser y tener mucha solidaridad entre nosotras sabes compartimos unos principios vitales también que creo que es importantísimo para que haya un match en la canción para que ese match y esa conexión entre nosotras llegue al oyente quien te lo iba a decir a ti imagínate madre mía porque claro dices deje de ver operación triunfo cuando expulsaron a chenoa fue en ese momento cuando tú decidiste y te pusiste como meta y como uno de tus sueños presentarte a operación triunfo que va no fue no fue nunca de hecho cuando a mí mi padre me llama para decirme que entra que llega operación triunfo y digo muy bien papá pues fenomenal yo canto boleros y tango donde voy yo ahí y yo me presenté al casting sin decírselo a nadie porque no yo no tenía la misión de sí que me encantaba de hecho te acuerdas que era en en canal plus si no me equivoco y yo comía todos los días con ellos cuando llegaba del cole pero nunca tuve el objetivo de estar yo ahí igual las ganas y cuando eres chiquita pero el objetivo marcado en la vida como yo quiero te no a lo mejor lo tienes y luego no sale de la manera que salió es que nunca se sabe exacto verdad es que la vida te espera que amor no es que no escribas tus planes porque la vida te va a llevar por donde exacto porque probablemente no te salga como tú lo tenías imaginado tú sí que te imaginaste muchas veces compartir escenario escenario con juan luís guerra eso sí eso sí fue uno de los momentos de tu carrera en los que dijiste todos los sueños se pueden cumplir fue uno de sí sí fue uno de los momentos más surrealistas de mi vida porque porque lo intenté de niña porque yo fui a un hotel a preguntar por él y a decir que quería cantar con él lo que pasa que estaba quedando en otro que tuve muy mala suerte no claro que normalmente los fans tenéis como más información que los propios managers no yo hay hay un hotel en el sur que es donde cantaba y dije pues mira seguro que se queda en ese pero yo no tenía un seguimiento y no teníamos acceso a unos artistas como los tenemos ahora ni muchísimo menos nosotros mismos compartís estoy llegando a no sé dónde o que te estás sacando una foto y está el nombre del hotel detrás y no te estás dando cuenta por ejemplo no entonces me equivoqué de hotel la recepcionista me dijo tu tío no está aquí y yo vaya me ha mentido pero bueno cumpliste el sueño llegó el día en el que lo conseguiste al igual que ver a tu ídolo luis miguel hace poquito de hecho estuviste ahí en ese concierto en una gira en la que ha sido tan aplaudido como criticado ana porque bueno decían que los conciertos eran muy cortos que no es especialmente simpático hay veces que a ti como fan o como seguidora dices prefiero no conocer a mi ídolo sí 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 y me ha pasado alguna vez de decir no lo conozco pero lo la gente habla de esta manera de esa persona y igual prefiero no conocerlo porque no quiero dejar de regalarme su música claro sabes entonces eso es importante no pero también a día de hoy con toda la información que tenemos del miguel con el documental y con todo yo ya sabía que o sea yo por ejemplo cuando él terminó el concierto iba con mi amigo álvaro y yo salí del bernabéu me dijo te vas a perder el final digamos no hay final y si yo lo sé que no le conozco lo puede saber todo el mundo sabe o sea también es un poco aceptar que lo que vas a ver es eso y a la guerra a una semana de sacar su disco sin final de repente también vive un momento increíble cantando con isabel pantoja pero como es la vida que sucede en una semana en la que ella vuelve a generar mucha polémica por un encontronazo con la prensa en algún momento tuviste la duda de aceptar o no aceptar nunca o de echarte atrás en este momento que va ni muchísimo tú sabes cuántas cosas he hecho la prensa de mí que no es verdad contar mentiras pero vamos en ningún momento en ningún momento y que yo cante con isabel pantoja no significa que en una situación similar yo actuará igual oa lo mejor sí es que no lo sabemos yo no puedo comparar a nivel personal con nadie entonces ella es una artista increíble una es una de las grandes folclóricas de este país y me dio la oportunidad y además fue súper generosa conmigo ella me tiró delante del escenario se fue para detrás para que yo recibiera el aplauso y ella no luego estuvimos riéndonos muchísimo me hizo mucha gracia porque se hicieron el merchan del concierto fue la camiseta con todo lo que sucedió en el aeropuerto aquel día y tengo la frase icónica que no voy a decir vale me llamó mucho atención como ella se ríe de su propia de su propia angustia sabes que tiene como esa capacidad de darle la vuelta a todo oye te quiero enseñar una serie de imágenes a ver porque bueno la primera por ejemplo por supuesto que mieda no está que ha visto ya todo el mundo a ellos mío cuántos años tenías aquí en esta foto con frank perea pues ahí no había entrado en el conservatorio o sea que yo creo que ese hijo 76 o 7 quién te iba a decir a ti las vueltas que daría la vida lo importante que sería para a ti lo importante que sería para tu futuro marido y no sé hasta qué punto lo importante que será en vuestra propia boda el oficial con eso te digo todo sí sí es solo sí sí entonces imagínate imagínate o sea me dicen a mí a esa niña que este iba a ser mi futuro además yo era de fran no era de víctor eres fan de fran sí y me gustaba más fran que víctor y esto víctor elías lo sabe por supuesto que se sabe y fran le va a seguir mucho con esto increíble otro día además estuvimos haciendo una sesión de composición para él para el nuevo disco y yo decía que afortunada soy y qué bonita es la vida y también qué cabrona es la vida no puedo decir eso en muchas ocasiones no pero hablando de esto dije wow qué paradójico y qué maravilla qué bebés madre mía somos dos bebés bueno vamos a llorar mucho en esa boda no sé de los tres de fran de víctor y de ti cuando la esté oficial vas a llorar más tú lo tienes lo tienes clarísimo es una llorona bueno dadnos muchos motivos que seguro por felicidad oye y la vida te ha llevado a en esa valentía que tú tienes enfrentarte a retos maravillosos como por ejemplo qué fuerte wow presentadora compartiendo escenario y cantando con el mismísimo sergio d'alma o sea amor te emocionas ahora sí es que o sea es como que todo lo que me pasa bonito está relacionado con mi niñez de alguna manera o sea mi canción favorita de sergio d'alma galilea me parece uno de los mejores temas de la industria presentar esa gala hacer el homenaje a todos mis compañeros que la estaban premiados cantar con rafael también o sea te llevaste premio de la mano de durne y dani fernández tuve que salir corriendo uno de los hombros del escenario porque no porque no sabía que me tocaba salir y estaba esperando por mí fue divertidísimo y son de esas cosas que cuando me las enseñan yo yo creo que hay un poco de supervivencia mental en esto vas como viviéndolo pero dejándolo reposar y dejándolo pasar mucho porque si le le doy la intensidad a todo de sí de todo a todo lo que hago en todos los momentos los que hago me creo que cruzaría la calle me atropellaría un coche porque iría como pollo sin cabeza porque no me creo que la vida me ponga en estas tesituras con una nube constante total pues yo te voy a poner en una tesitura ya para acabar la entrevista porque tengo aquí tu disco se llama muchísimas gracias aquí tenemos una mano una mano colaboradora maravillosa yo tengo aquí que es esto varias situaciones tu disco se llama sin final sí pero quiero que me contestes si estas situaciones tuvieran un final cuál sería el final que a la guerra elegiría ok el final de tu viaje soñado cosa como que te digo un destino por ejemplo cuba cuba no lo conozco y yo soy amante del bolero y necesito ir a al rincón del bolero a cuba a cantar a ver a los músicos tocar y a comprar el viaje de novios no cuba no es por ejemplo el final de un mensaje cancelando el plan que no te gusta nada cuál es ese plan que no soportas y si te dicen ana que al final no sale haces tú toma uf salir de fiesta no hay más que hablar aunque tú no nos vayan a dar las mil de la madrugada pero yo no estaré es que lo vas a ver vas a ver que os quedaréis sin mí probablemente no lo soporto y cuando me dice mira que al final pues nos vamos a ir a cenar y cambiamos el plan y yo o ir de compra no puedo no puedo no puedo no puedo me canso me duele la espalda y de repente yo momento que toda la ropa se me repite no puedo no te gusta no me gusta venga me encanta de huevo subimos la intensidad se llama sin final pero cuál sería el final soñado de tu vida guau hostia me ha dado un mal rollo no me da un vuelo un vuelquito el final soñado de mi vida donde te imaginas hombre pues enterrada así me gustaría que plantaran un árbol con mi ceniza y que toda mi lo que yo del legado que yo deje en el mundo pueda ir a abrazarme o a sentarse en el árbol a contarme lo que sea y me gustaría mucho que se fuera mi final pero sobre todo que celebrará mucho mi muerte y dónde estaría el árbol no lo puedo decidir porque lo tendría que decidir como donde estuviera más asentado mi entorno si pudiera estar en canarias bien pero si yo creo una familia en tenerife igual le digo perdón en madrid igual tendría que plantarlo en mi casa claro estar allí y sabes cómo ahí está mamá quedan millones de años para que pase eso bueno pero para ahí lo dejo por si alguien tiene alguna duda el día de mañana está muy bien decirlo por si acaso siempre yo siempre digo a mí que me incineren y tiren la mitad de mis cenizas por el ebro y la otra mitad que se las guarde pues si quedan mis sobrinos mis sobrinos o si anda mientras no se las coman ay qué asco no es que mi extraña adicción es un grandísimo drama cállate ahora dios qué horror siguiente el final de los serranos si no hubiera sido un sueño de resines hay que fantasía si no hubiera un sueño si no hubiera sido un sueño de resines qué complicada esta pregunta patria no sé por el final de los serranos yo ya hubiera a lo mejor cerrado como con los personas con los hijos en pareja con sus bebés yendo al cementerio abrazar el árbol de resines y de vel en ruedas qué bonito por ejemplo como que se queda ahí me gusta mucho y por último ay 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 durmiendo como un lirón amor me lo imagino con mucho amor y pero con con el shock de todavía estar asimilando todo lo que pasará en ese momento que vamos a dejarnos fluir en todo durante todo el día los dos pero ya te aseguro que esa noche vamos a dormir como animales que fluya pues que fluya cariño mío que es esto esto es un regalo final porque es en la boda pero este es un detalle a nivel entrevista para que la novia tenga algo azul que empieces con buen pie tu nueva etapa personal y profesional y porque encima hija mía llevaban un texto que está aislado con tu futuro marido que dice espero que te guste que dice que lo has empaquetado y todo claro por el happy verde pero ya está hoy por favor dice para tapar mi cuerpo serrano es algo azul es algo cómodo que empieces con buen pie amiga te adoro y que tu serradito te haga muy feliz tanto como te mereces muchas gracias patria eres la mejor